Hola amigos, les voy a explicar aquí rápidamente cómo trabaja mi webcam, aquí ya la tengo habilitada para no estar buscando dentro de mi programa. Ustedes ya deben de saber cómo trabaja su webcam, aquí en la mía les voy a mostrar cómo la tengo configurada perfectamente según su propia webcam, aquí en las opciones básicas, yo lo tengo que se cargue a esta carpeta, para los que es fotos, para el video aquí, y este es el importante, formato de captura, tengo dos opciones, jpg y dmt, el archivo que le subo trabaja con jpg, si el gente entra acá con dmt, hacen los actores correctos, correcto bien, bien, así es como trabaja mi webcam, bien, la cierro y ahora vamos a hacer el ejercicio en el archivo de excel, en esta carpeta tengo mi archivo, lo abro y aquí está, las inscripciones son bien sencillas, escribir el nombre de la persona en la celda B3, después se toma la foto, seleccionamos la cámara y después clic en renombrar, bien, esto es en la hoja 1, en la hoja 2, tenemos lo que es el archivo de registro, ya nos va a pasar el nombre que escribamos en la hoja 1, nos va a dar la ruta y aquí nos va a dar un intervijo, ya nos va a dar un intervijo, ya no sabemos cómo se llena esto, pues bien, ya que estoy aquí activo mi cámara, me tomo la foto ya la tomo cierro y aquí escribo el nombre Ignacio Ignacio López correcto ya tome la foto y nada más le doy clic en renombrar la foto que me tomo previamente la cámara se guarda con el nombre de archivo foto guión bajo 0 0 0 1 cuando ejecutamos la macro le cambia el nombre foto 0 0 1 y le da el nombre que escribimos en celda la V3 la V3 cierro cierro y activo en la hoja archivo ya me pasó el nombre me da la ruta y aquí hay una fórmula muy sencilla para intervínculo le doy un clic y me abre la la foto automáticamente así es como trabaja como les debe trabajar bien el archivo este botón que dice ver simplemente es para para ver que que datos hay en la en la carpeta o que fotos lo cerramos si damos un clic sin haber tomado la foto o sin haber cambiado el nombre nos va a dar un error aquí ni tomo foto ni cambio el nombre para que vean cómo funciona le doy renombrar y me mando un mensaje no hay foto para renombrar o no has modificado el nombre le damos ok y me va a volver a abrir la carpeta para que veamos cómo está nuestro archivo efectivamente no tengo ninguna imagen que diga foto 0001 si y todos tienen una lo cierro y eso es todo que vamos a sacar otra otra fotografía pues hacemos lo mismo cambiamos el nombre le ponemos una de esos pages lo que es por decir uno saco la fotografía le doy ya me tomo la foto le vuelvo a dar renombrar y aquí ya me ya me pasó la la otra fotografía con Ignacio que yo lo cerramos en la hoja 2 o de archivo ya se encuentran los datos lo mismo le doy un clic y me explica la foto pues esto es todo amigos es una forma muy sencilla bueno el código se los presenta aquí está es una forma muy sencilla de que hacer funcionar nuestra webcam para sacar nuestros archivos con fotos etc esto lo pueden aplicar por un lado o ponerlo en una hoja ya queda a a la imaginación a la imaginación de cada uno de ustedes lo importante de esta foto es que con unas cosas muy sencillas se puede lograr lo que luego encontramos en la web con macros muy complejos otra ventaja de esto es que no ocupo ningún programa ninguna otra aplicación para poder hacer trabajar este el archivo simple y sencillamente trabaja ya con la instalación que tengo de mi webcam y hago unas pequeñas macros ahí se las dejo explicadas línea por línea si dan cuenta el código es muy corto sale y vale pues como siempre ya saben deseo que les sirva y le puedan sacar provecho un saludo o saludo perdón amigos de UNIVERSORPOR y hasta la próxima porque realmente se vuelve a seguir en esta gente y